Por un lado, participar de este congreso no solo es un honor, sino que trae algo de nostalgia como viejos criadores de la raza. Mi padre fue de los fundadores de la prueba de Quijú, habiendo donado novillos para que eso se consolide. Así que hay todo atrás, una connotación que es muy motivadora para uno. Por otro lado, Olflex es la empresa líder mundial en identificación y como tal no puede estar ausente de estos eventos. Entonces, ese es un poco también el motivo de estar acá. En la década del 90, trabajando con el plan agropecuario, cuando íbamos a los congresos de este tipo o de la carne, se hablaba de lo que se venía, era la trazabilidad. Hoy nadie habla de la trazabilidad como que se viene. Hoy habla de la trazabilidad como consolidada. Entonces, hoy lo que estamos hablando es, bien, la trazabilidad está consolidada, bueno, pero ¿qué paso damos arriba de la trazabilidad? Bueno, y hoy estamos viendo en este congreso lo que están haciendo otros países en precisamente qué están haciendo arriba de la trazabilidad. Y es toda la parte de ADN, de genoma, de genética. Y seguramente que es, dentro de 15 años habrá otra cosa, y la genoma, el ADN, ya estaría, está consolidado. Y eso es las cosas que tenemos que ver. Que es mirar allá adelante, hacia todo. Y eso es la importancia de estos congresos. ¿Cómo cambió para Uruguay el posicionamiento que tiene sin lugar en el mundo con el tema de la trazabilidad? Los países nos están viendo como serios en este aspecto. Usted destacaba, bueno, lo que se viene para adelante. ¿Cómo está preparado el país para empezar a hacer frente y a pensar en esas cosas hacia adelante? Mira, yo te puedo dar la experiencia que tengo por la empresa porque recorro la ganadería a toda América Latina. Y en América Latina, menciona parte, he sido bastante difusor de lo que hace Uruguay, el referente en trazabilidad en todos los países de América Latina es Uruguay. Cuando hay una licitación de identificadores en América Latina, el pliego modelo es el de Uruguay. Uruguay, tengo que ir a Francia. Uruguay en esto es modelo. Después, es como todo, y todo el mundo hoy se está hablando, bueno, pero ¿cuál es el impacto para el Uruguay? Bueno, habrá que hacer números. El Uruguay tiene economistas de prestigio, economistas agropecuarios de prestigio. Y bueno, tendrán que hacer los números, que no tengo la menor duda que esos números van a ser positivos. Nosotros, Olflex, ha contratado ya en dos oportunidades a equipos consultores para hacer encuestas sobre la visión que tienen los ganaderos sobre el impacto de la trazabilidad en Uruguay, y esas encuestas han dado positivas. Esas encuestas han sido publicadas, están al alcance de todo. Entonces, a todas estas cosas hay que acompañarlas de números, ¿no es verdad? Será por un vicio de la profesión de uno, que es ingeniero agrónomo, porque realmente todo tiene que ser acompañado de números. Pero ya te repito, lo que ha hecho Uruguay en tema de trazabilidad es un ejemplo en el mundo, es un modelo que en América Latina lo están siguiendo, pero también tenemos que diferenciar. Uruguay es un país ganadero. La mayoría de América Latina son países que tienen ganado, que no tienen nada que ver. A veces nos confundimos con países porque tienen millones de cabezas de ganado creyendo que son ganaderos y no son ganaderos. Es decir, la mayoría de los países de América Latina, la ganadería es informal, o un porcentaje muy alto de informalidad. Entonces, yo ayer le decía al presidente de INAC, yo en Uruguay ya no es necesario que dé conferencias, pero yo empiezo las conferencias en otros países diciendo que la trazabilidad legaliza el negocio. Simplemente para decirles, señores, si no están de acuerdo con esto, no me hagan perder dos horas de conferencia. Y eso hay que verlo. Cuando tú tenés países, como te dicen Colombia, 60% de la ganadería es informal, bueno, antes tenés que solucionar otras cosas. Es decir, ser exportador de granos es mucho más fácil que ser exportador de carne. Necesitan otra infraestructura, otra política. Uruguay tiene, lo he dicho y por suerte ha hecho carne, y todos hoy lo repiten, pero en el libro que hicimos, Uruguay tiene una institucionalidad público-privado alrededor de la cadena de la carne, que es muy difícil encontrarla, no sé si lo hay, en América Latina o en otros países.